hola de la otra hola gente cómo estás bienvenido gali bienvenido bienvenido cómo están el día de oiga bienvenidos a un nuevo string a un nuevo string tan bienvenidos todos bienvenidos pibet hola aaron saluditos carlos buenas noches bienvenidos citos wilson hola germán cómo andan el día de hoy cuéntenme que hicieron en su día de hoy que hicieron el día de hoy aún somos amigos claro que sí amanezco la cola de la kardashian a ver a ver cuéntame que hicieron el día de hoy similar la de la carely no mejor a la de la leana la mula mocha esa que haces y que hace jim hola samuel hola wilbert hola churrelo la gaming bienvenido cómo estás bienvenido bienvenido me estresa cuando no me pareja me duele bien fue la barriga hola carlos cómo estás hola césar no olvides dejar tu reacción compartir el directo se agradece mucho y me ayudas demasiado y compartas por ahí dejas alguna reacción silla también hola montero temprano desde bien despierta prendes que qué 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 saluditos josué hola montero hola freddy cómo andas bienvenido porque no empareja me da huevo a ver si aquí pareja hola carlos cómo estás miro mucha luz ni tú una luz aquí oigan porque me miro más más de otro color hola mimi hola carlos cómo andas bienvenido quién me está mandando mensaje loco yo esperándote saluditos felipe porque no empareja ya no hay actualización a uno sí oigan me voy a pintar las uñas y se me olvidó las trago tan feas trago esta con rojo no esto no las trago pintadas no las iba a pintar pero medio flojera y aparte ya de bien tarde habrá código que no creo hoy no hay código hoy invité a la breida porque le dije que iba a jugar y pues invité a ella la natalete y rato que no juego con él no sé garón raro tal vez es el facebook tío hay gente que no le aparece así como a david tampoco le aparecía no carlos cómo estás bienvenido 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 espero estés muy bien al david tampoco le aparecía tampoco le aparecía hasta despuésito no está bueno de arriba pero sin enojarse no quien se enoja yo no me enojo cuando me enojado cuando me enojado me enojo ya cuando no manches tenía la invisibilidad cuando yo tenga la invisibilidad me mata mi rapero no margen vio cien estrellas ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Pásale a lo barrido ¿No puedes ir? ¡No! ¡Oh! ¡Ya, déjenme! ¡No puede ser! ¡Hola, cha! ¡Y ese milagro que vienes por acá! ¿Cómo estás? ¡Hola, Germán! ¿Como que no se muere, loco? ¡Ay, todo bien! ¡Todo bien, Nicolás! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Juan Miguel! ¡Y bienvenido! Hoy no agarré el grupo de colaboradores para nada Hoy anduve haciendo otras cosas Anduve haciéndole algo a lo de mi carro ¡No manches, no lo maté! ¡No! Y no agarré el grupo Hoy sí, no estuve en todo el día en el grupo Nada más mandé como que un nuevo mensajito ahí Y ya, pero no, no anduve en el grupo el día de ahí Chale, me hizo drausia Si tú me buscas ya te viene al barrio Oigan, estaba pensando en algo de la... De la famosa Chale O sea, bueno, este papá es que Domingo si llega a Tempra a casa ¡Ah! ¿Ya trabajas o qué, Chavis? No puede ser, no lo mato No, yo no, yo no, mi papá No, no, mi papá No, mi papá Ay, me maté el de acá Y me maté el de acá Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Ando con mis compas tú, Nico Más de rato a lo mejor si sale alguien, pues ya me tocó, digo. ¡No! ¡Sí le pegué! Sí, ya hago la trabajación. Eso. ¡Qué bueno! Yo también quiero trabajar. Pero siempre que voy a algunos de estos me dicen que no. Bueno, nunca he ido a ningún modo. Nunca he ido a un trabajo, más bien. He visto que ponen, se solicita cajera, pero digo, yo de cajera no la hago. Yo de cajera no la hago. Cuando inicie las esas me invitas, mi sueño es ser con... Quiero ver si puedo arreglar cuentas, yo creo, Xavi. Pero no sé, no sé, o sea, no he agarrado ninguna cuenta porque no hay pública. ¡Hola, Francesco! ¡No! No le puedes que dices, vamos al rato. ¡Dale, dale! ¡Claro que sí, Nicolás! Si más tarde me tocó, digo, o algo, te invito, ¿eh? Esa no, porque esa no está en clean, ya. Esa no, porque esa ya no está en clean. ¡Hola, monito! ¿Cómo viste? ¡Saluditos, Francesco! Ya, solo dos veces, ¿va, Francesco? ¿Dónde están? ¡Ah, ah, ah! ¡Emboscada, emboscada! No puede ser, no puede ser. ¿Se imagina que compras algo y te atienda la Pau? ¡No! Te lo doy doble. Te cobro doble, ¿eh? Te cobro doble. Estoy en una bala. ¡Ah, ah! ¡Estoy en un sartenazo! ¡Ah, ah! ¡No! Yo estaba en un sartenazo, por eso no me salí. ¿Será código poten? Eso le estoy diciendo la aceptada. ¡Ah, cómo pareces, Nico! ¡Hola, chinas! ¿Cómo estás? ¿Para cuándo el iPhone 14? ¿Para cuándo me lo patrocinen? Alguien sin siquiera patrocinar el iPhone se acepta, ¿eh? Si alguien patrocinó el iPhone 14 se acepta. El que nos dijo ahí nomás nos prometió, pero ya no nos cumplió tampoco. Otra promesa más, ya no puedo, ya no aguanto. Lo malo es tener que trabajar, ya sé. Hola, Tavo. ¿Te pusieron cuánto de soñar a ir a la página fuera de stream? ¡Ah! No, es que yo fuera de stream. No, no, ni les digas, ¿eh? Ni les digas, Kikitu. Kikitu, chavi. Y va, y va. ¿Te cobro doble? Si yo estoy cobrando, ¿te cobro doble? ¿A mí me vale? Yo te voy a cobrar doble. A ver, ¿eres tú? ¡Ah, sí! Eres tal personita del chador, el de doble. ¡Saluditos! ¡Préstame las nalguiñas! ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, Citlaly. ¿Cómo estás, preciosa? Oigan, se me olvidó. ¿Qué tal la alerta y el sticker y poner la alerta nueva? Ay, no. Es que yo soy muy olvidada. Y si les digo que todo el día no anduve aquí en la casa, estuve allá saliendo afuera de la ciudad. Y pues, no. No estaba. Ese alguien es el Ramírez. ¡No! Era un Alonso que llegó. Me mandó un mensaje en Instagram y todo. Oye, sí. Yo soy el del iPhone, no sé qué. Y luego le dije, bueno, a ver si... No, dijo que él sí cumplía, pero pues ya salió otro Ramírez. Ya tenemos tres Ramírez. El Sacche, el Ramírez y otro compa ahí que salió prometiendo el iPhone, pero no. ¿En cuánto se reinicia? Creo que el 18, ¿no? ¿Cuándo se reinicia la temporada de ganar? ¿Alguien sabe? ¡Hola, Mauri! ¡Huele a patas! Pues lávate la copa, lávatela, lávatela. ¡No vengas a echarles aquí tu peste! ¡Órale! ¡Vaya a lavarse las patas! ¡Hola, Jair! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Estaba lo quehando. ¿Cómo no se lo va a olvidar? ¡No, no, 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 no! ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ay! ¡No he lavado mi vasito! Nomás llegué y lo dije en el sim. El 18, 19. Oye, hermosa. ¿Tú tienes TikTok? Sí, tengo TikTok, Feli. Pero no hago videos moviendo la cola. Me compré una, una, una calavera, una calavera chela. Esta vaina, pues, es forma de una calavera. ¿Qué dice? Te dijo que no, el Alonso, que ya no contestó. Nomás dijo, déjame ver porque vale mil dólares. Y ya. A la de mayo sí me lavo mis patas. No creo. ¿Por qué andas diciendo que huele a pies? No creo. Hay que oler, hay, ha de oler súper. No, está ahí abajo en la patina. Tenía ya esa que había acabado, quedaba el puro hielo. ¿Cuántas veces tienes? Tengo 19. Paola, te creo una cuenta de TikTok, no la reportes. Oye, me creo. Tengo la cuenta y acá ha rato me dice, oye, Paola, tu cuenta está subiendo como espuma y que no sé qué. Yo, ah, 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 ah. Ya somos casi 300 ahí en el TikTok y no tengo nada. Imagínense si tuviera videos moviendo la cola. Me hago famosa, sí, me llevo al millón, ¿no? Pues sí, hay que grabar videos. Hay que grabar TikToks. Huele a ovo el chat, huele a ovo. Me da la gente puro Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Gracias por ese 50. Te mando un besote, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Por qué hasta ahora? Porque ayer me fui de... Pues me tocaba divertirme. Me fui a salir allá a hacerme güey y pues ya. Hasta ahorita dije, ahorita voy a mandar directo, pero ya no voy a faltar en todo el mes, se los prometo. Se los prometo, se los prometo que no vuelvo a faltar a ser directo en lo que queda del mes. Los 20 días que quedan no voy a faltar. Porque ya nos gusta Miramar. ¿Ve a qué fin, Natalia? Me da como sonar en la rienda. No, a mí no me gusta. Mirá, mirá, mirá. Aquí no hay bicho, sí. No, aquí no hay bicho. No hay bicho. Sí hay bicho, estamos en... Hola, tú tócate, que les va a ver si tienes vida. Pues es que sí, yo sé que tengo vida, pero... Pues tampoco los voy a abandonar tanto. Así que los 20 días que quedan ya no me voy. Aquí me quedo. Y quiero hacer stream más temprano, pero es que la neta nomás no me da el tiempo. Yo no entiendo por qué no me da el tiempo, loco. Si yo tengo toda la tarde libre, o sea, desde la mañana ando haciéndome güey. Pero ya nomás llega como que a las 5 y como que ya el tiempo no me alcanzo. No sé por qué. Me va a esconder aquí, bueno. Bueno. No digan nada de que estoy aquí. ¿Qué voz dice? Pues parece, pero no sé qué se dice. No lo veo. No hay que ir por todo. Ya me crucé de edificio y gané. No tengo casco. Ah, no tengo casco. Estoy bien hasta que escuché la voz de la Natalia. Uy, el 9 te quita poco tiempo que tiene libre. No, yo no tengo novio. Imagínese si tuviera novio. Me voy de los streams. ¿Por qué, uno? No, no es cierto. Que coma cola. Cola, si yo tuviera novio. Yo, yo le digo no. Lo siento, pero primero están ellos y luego tú. Ay. 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 ¿Qué pasa? Primero están ellos y luego tú. Claro que sí. Tú cada día más guapa y yo cada vez más enamorado. Ay, qué bonito se escuchó eso, ¿eh? Saludos desde Dallas, Texas. Saluditos desde Dallas. Tocata, ¿qué te va a regalar la persona por llegar nunca? Ya les dije. Ya les dije que les voy a regalar. Les voy a regalar un kilo de tortillas. Ahorita está bien caro. Gané. Está de 16 pesos el kilo de tortillas. No puede ser. Refate una canasta navideña. Espérenme, yo ando acá con un botcito, pero no le pego. Mataron el día de arriba. Ay, no, no, no. Mataron el día de arriba. ¿Qué no se supone que hay bichito? Hola, ternura, ¿cómo estás? Seguramente nosotros le ganamos de la chillina de 2022. Dice, tú cada día más guapa y yo cada día más enamorado. Ay, no. Ahora, ¿por qué agarraron eso de... ¿Cómo se dice? De andar copiando los mensajes de los demás. No entiendo. No, Natalia. Paula, ¿me volvieron a noquear? Sí, ya voy, mor. Diablo, ya tenemos gente arriba, ¿eh? Luca, ya más guapo. Yo creo que los jóvenes. Saludos, pa. Ya tenemos muchos invertidos. Aquí en Monterrey ando... Anda, ¿qué? Grande. Anda en 22 pesos el kilo. No. Ya, ya se va. Aquí anda. Aquí, ¿sabes a cuánto me venden el kilo de tortillas? Me lo venden a 26 pesos. ¿Un dólar con... ¿Con qué? ¿Un dólar con... ¿30? Ay, Paula. No sé. ¿Cuánto es un americano? Para los que no saben, es un dólar con los pesos americanos. No, me lo venden a 26 pesos. ¡Ay, Paula! ¡Quítate! 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 Ay, aquí estabas, hombre. Ya iban a cerrar la puerta. A 26 pesos me venden el kilo. ¿Ustedes no pueden creer eso? No, no, no. Lo malo es que no... Ni lo, lo peor del caso es que se me olvida a veces guardarlas y se hacen duras. No, 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 no. Pier tantito. No, 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 no. Muy caro ya. Oye, ¿ya cuánto le venderán el kilo de maseca o qué, fregaos? Yo no entiendo. Yo no entiendo esas... Oigan, aquí abajo hay una por 6. ¿Alguien les sirve? Pues bienvenido sean. Aquí yo... Ay, otra vez tú, hombre. Se me subió el fin. Se me subió el fin. Ahí está abajo. No, ay, ay, ahí me dan. Ay, no tengo vida, ya ir. ¿Cómo estás, Pabllo? Buenas noches. Espero estés bien. Claro que estoy... ¿Qué guías? Ay, estoy nukeada. Buenas noches, Pabllo. Espérenme. Ya ves, Grandón. Por tu culpa me noquearon, Grandón. Muchas gracias por estar, Neil. Ey, el Jair. No están cruzando. Ya, tranquila que ya estoy con... Ey, tienen un kit. ¿Cómo que no? Nada. Mírame que vida. Nati. Gracias, ahorita. ¿Con cuánto momento nos noquearon? Te ven millonaria por eso. Yo creo que si... No, pues es que de hecho a mí, a mí, las tortillas me duran como... Ponle que me pueden durar una semana, pero a mí se me olvida meterlas, despegarlas y meterlas al refrigerador para que no se hagan feas y ahí se quedan afuera y se hacen duras. Y ya. ¿A qué podemos ir donde, Breda? Yo voy sin vida, pero ahí voy. Yo no tengo nada de curas. Y se me olvida meterlas al refri y se hacen duras y ya, pues ya. Ya no me la puedo comer. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿A poco tú calientas tortillas? Mira que se te caen, se agarra la estufa. No, yo no soy hijita de mami. Yo sí tengo que hacer de comer. Hago limpieza. Hago todo. Acá. Venga, le corre, corre, corre. Yo, yo sí, yo sí hago, yo sí hago el quehacer. ¿Por qué me levantas? No, 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 ese ya ahí. El equivocado es que esta cosa me cae mal. Bloquealo. Sí, ahorita me mato. Arreglo. Ay, tengo, ah, es la Paula. Míralo, el Jason, vayan a agarrar sub, vayan a agarrar sub. Perdón, Breda. Es que yo no sé cómo puedo quitar eso de recoger. De levantar a alguien. Ni pareces, oye, pero sí, yo sí, yo sí hago, yo sí hago el quehacer. Limpio, agarró, trapeo, sacudo. Ey, muchas gracias, Jason, por esas cinco subs. Beso en la colaje de onda. Oigan, el Andrés le mandó sub al Alonso. Al Alonso, el de la cuenta. Bienvenido, Alonso, el colaborador. Eh? Oigui. Diablo. Vamos a revivir a Abril. Bienvenido, Alonso, de nuevo los colaboradores. Ya no quiso renovar al Alonso. Alonso, mándate 50 subs para el chat, ándale. Yo sé que tú puedes y quieres. Y el chat también quiere. Lo necesitan, ¿verdad que sí? Todos pongan sí, Alonso, necesitamos 50 subs. No, don chat, necesitamos 50 subs, Alonso. No agarré subs, chale. Jason, mandó otro 35 cuando le... La Katy no agarró y dice que tenía una chichi. ¿Por qué no usas skin de arma? Porque no tengo Marvin. Oye, Paula, ¿me puedes llevar por favor mientras me curo? Sí, mi amor, ven. No me diga eso que me enciende. Diablo, no te lo me atropelle. Me dice que me enciende. No, 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 es que por favor. Sí, mamá. Me saludas el amor de mi vida en la tarde que le mando un beso en la cola. Te manda saluditos el amor de tu vida, el Jailer. Estoy recalando a un teammate. ¿Qué es eso del amor? Que se baje la billetita. Que se baje la billetita. Y la cola, pero necesito escurarme. Cámbiate de siento, por favor, para que se balancee esta cosa. ¿A dónde vamos? A revivir a Braid, la verdad, ya la revivieron. Pues a revivir. Me robaste a la 4-1. Casi me quiebro las patas, ¿verdad? Mira, acá hay que venir esta, vente. Vamos por allá. Gracias por la suba, aunque no me la merecía. Casi no vengo. ¿Estás jugando con Natalia y libreros? Pues claro. Bueno, ¿quién será? Paula, pero es que necesito curarme. ¡Pues cuente! Ten, ten. Ahí te tiran, Kid. Bájate. Mira. Bueno, ¿tú tienes escleroscopio? Sí, claro que sí. Claro, por supuesto que sí. ¿Quién está jugando? El Jair, la Braid, la Natalia. Vámonos, que viene carro. Ah, no. Sí. ¡Carro! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el carro? No, pues hay que ir por ellos, güey. O los repugnamos a ellos. Ok. ¡No, no, no! Dios. Capaz si se viene el trueno hoy. Dice, ¿me invitas a jugar? Claro, claro, claro que sí. Tú cállese. Bueno, hoy no porque hoy ando con el squad completo. Pero mañana, claro que por supuesto que sí. Agrégame, te invito. Damos squad de niños el día de hoy. ¿Verdad que sí, Jaira? Jaira, Jaira. Así es. Jaira. Hola, ¿para qué te bajas? Porque voy a ver que hay aquí. ¡Uy! Ni tú en M4 no han visto una. ¡Hola, Vladimir! No, no dejes que Natalia maneje. Ah, sí, es cierto. No, yo me voy con Jaira. A ella le encanta que yo la... ¿Ves? Ay, listo, listo. Se llama Yajaira. Ah, Yajaira. Ay, no, el nombre Yajaira me cae en la punta de la que no tengo. No, no, Yajaira no. Mejor ponte... 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 Maríjanos, por favor. Donela. No, no. Y otro nombre. Ah, pero no fuera yo porque no me... No, ¿qué? No me invitas. Le puedes decir a Natalia que me mande un saludo diciendo que más... Ay, tú y tus cosas. No, no. No, Carlos. ¿Por qué tú hablabas de haters diciendo de cosas el día del chiquitrim? No, come huevos. Que diga, cómete un huevo. No, 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 no. Al Carlos no le manden saludos nunca. Paulina, te extraño, yo también te extraño. No olvides dejar tu reacción, compartir el directo casi si llega a las quinientas reacciones en esta antes de la hora. Se agradece mucho. Igual si no sigues la página, te invito a seguirla. Por ahí te voy a mandar el... ¿Cómo se llama? El objetivo para llegar a los cien mil. Llegando a los cien mil, nos vamos a hacer un doce horas. Claro que sí. ¿Por qué no? Porque ustedes me lo pidieron y porque ustedes se lo merecen. Por supuesto que sí. Claro que sí. Me traigo un anuncio de pamper. Eso significa que vas a ser papá. Pilas, pilas ahí, eh. Ponle Yadira. Así se llamaba a mi suegra, eh. Yadira. Me carré bien todavía, eh. No, pero ¿por qué se paran aquí? Y me cierro la puerta todavía. No, no, me cae. Ya iba a entrar. Ay, Dios. No lo veo tampoco. Hola, Elvio. ¿Cómo estás? Ya iba a entrar. No lo veo. El Jair. Pero ¿por qué me cargas, Jair? Jair va a entrar adentro. Jair va a entrar adentro. La sangre de Cristo tiene poder. Tú puedes, Vreda. No te olvides, Vreda. No te muevas. Menos que te metan un carcazo allá atrás de la montaña, pero normal. Ey, ¿cómo estás, Gali? Gracias por esas 35 estrellas. Te lo agradezco mucho, precioso, Galindo. Es bueno. Es buena salvando a Jair. Ey, ¿cómo van las partidas de la fregada? No es por presionar, ¿verdad? Por favor, recuérdame. Y ese copete aquí está. Ya me creció. Miren. Yo pensé que nunca me iba a crecer porque esa vaina nunca crecía. Saluditos, Taylor. Ojo, tenemos a Taylor por aquí. Yo soy tu fan. No sé qué haces, pero eres famosa. Hola, Natalia. Bienvenida. Saluditos, Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido, Flavio. Buenas noches, hermosa. Buenas noches, espinoza. Espero estés muy, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Por aquí tenemos. Vamos a poner una rolita. Eso que dice un, dos, tres, cuatro. Hubiera entrado afuera. No hubieras morido. No, no. Yo ya iba para adentro y al Jair se le ocurre cargarme. Dime, ¿por qué se le va a cargar? Corre, corre, corre. No. Vete con bonito para atrás. Es que no sé dónde están. Ya no se están moviendo. Lali, tu pres envió 200 estrellas. ¡Hey! Muchísimas gracias, Lalito, por esas 200 estrellas de lo... Te mando un besote en la cola que dio onda. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Hay que solar juego en un 13 Pro Max. Próximamente espero jugar en un 14 Pro Max. Voy a estar rankeando cuántos oigan por si alguien quiere que les rankee la cuenta. O bueno, mándame un mensaje ahí en Instagram. Tengo que rankear cuántos para juntar para allá, para los... para el iPhone 14. ¡Hey! Muchas gracias, Brandon, por tus 500. Te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Pesos en la cola que dio onda. Muchas gracias, Galindo, por esas 1001. Quedas ahí fijadísimo, Galindo. Te lo agradezco demasiado. Te mando un besote. No, ya somos dos, ya somos dos. Yo cada vez... Tú cada vez más así, yo también. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Muchísimas gracias por esas 1001. Quedas ahí fijadísimo. Te lo agradezco demasiadísimo. ¿Has pensado en chinarte tu pelo? Sí, la verdad sí, pero siento que no me voy a ver bien con el pelo chino. Aunque yo soy de pelo... pelo así como... No, no, no liso, liso, sino soy de pelo como... como... dándole así como... ondulado, pues. Por favor, recalmé. ¡Ay! Oye, Pau, te quiero dar un besote con todo y palo. No, Shadai, no. No, Shadai, no. Eh, muchas gracias, Galindo, por la siguiente. Te lo agradezco mucho. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Pero ya no llego, ¿no? Gracias por esas 100, Galindo. Y las mil luna. La bala. Es que no sé si cierre esta zona y ya no... ya se quita, pero no sé. Te verías mejor pelona. ¿Tú qué opinas? Fíjate que también he pensado que pelona me vería muy bien, pero... siento que estoy muy frentuda, entonces no se me distinguiría mi frente con lo pelón. Ojalá fuera un maruchero sin futuro, pero a que la Pau siempre me invitara. No, no, no. A mí no me gustan los sin futuro. No, 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 no. Qué feo eso. Qué feo. ¿Cómo hay gente que le gusta a gente sin futuro? No, 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 no. Ya se fue el Tocata, bendito Dios. Ave María Purísima, Cristo Redentor, gracias a Dios. Ya se puede dormir. Tres tristes tíguenos. Tres tristes tíguenos. Tragaban trigo en un trigal. Tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tíguenos. Tres tristes tíguenos. Tragaban trigo en un trigal. De pelona o no, porque me van a dar ganas de darte un zap. Ay, no. Este... Es que aquí se le ocurre colocar este mapa. Ay, vámonos ya. Escóndete, Dreyda. O sea, escóndete y nos vamos. Si no se arranqueas, escóndete y nos vamos. Espérate. Ya, los espero afuera. Bye. Espérate. Espérate. No te vayas, Paulina María. Pepe, ¿qué manca? No, soy manca, no puedo jugar pepe. Muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias. muchas gracias. Gracias García, alvenvio 50 estrellas. Pau, ya se nos, claro, la neta, ahorita me voy a hacer una hamburguesa del cario. ¿Cómo así para lo de Chile? Ay, no. Ay, no. No, tocata, yo estaba hablando de otro tocata. Otro, no tú. Otro. No, otro. No, amor, ya no se puede. ¿Te puedo seguir? Claro que sí, Steven, tú eres libre de seguirme, compartirme y así, y estar aquí en todos los directos. Bajan en los menos 50. por culpa del 2. Ya se robó. Ya, 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 sáltan, ya. Sí, sáquen a los. Vamos, no me sale a ver enviar de estrella, ya van dos personas que me dicen lo mismo, qué triste. No sé qué le pase al Facebook, porque está nomás a mí no me quiere el Facebook. ¿Cuál otro? Si nomás ahí me conoces. No, yo lo conozco el otro donde dijo el Jair que te habías agarrado ese nombre. Hola, Iván. Ya, ya, ahí le voy a poner su arángulo. Es más, le voy a poner su living. ¿Ya? ¿Contenta, Natalia? Por cuatro meses. No, yo quiero Sanjo. Vamos, Sanjo. No, ya vamos, Sanjo, y te callas. ¿Cómo? ¿Cómo compartirte esta Google Face? No, ese Facebook vivo ya no todo siempre. Que no notifica, que te quita alcance, que te da copy por todo, que no te pueden mandar subs, que no pueden mandar estrellas, y no, ese Facebook no, 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 porque me regaló una cachucha, me callo, ¿verdad? Muchas gracias, Brandon, por esos 1450 estrellotas, te lo agradezco muchísimo, quedas ahí fijadísimo de todo corazón, muchísimas gracias por esos 1450, beso en la cola, que has de traer, y quedas ahí fijado, muchas, muchas gracias, no olvides dejar tu relación, y compartir el directo, se agradece muchísimo, casi vamos a las 500 relaciones, yo lo agradezco mucho, Kalino, no te dejes, mando 2100, sí, a mí no me salen las alertas, no, sí, vi que andaba peleando eso, en un grupo, donde están los streamers, de que, en uno no le salían los stickers, y a uno no los dejaba, poner los stickers, o que se les bollaba, ¡eh! ya completaron la fiesta de estrellas, ¡ay! muchas gracias, por completar la fiesta de estrellas, yo se los agradezco bastante, de todo corazón, muchas, 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 muchas gracias, buenas, sacamos la libre de Yuka, ¿qué es Yuka? ¿qué es Yuka? Yuka, no me vengas a decir que es un pan o una papa, ¿qué es Yuka? ¿camote? ¿o qué es Yuka? ¿qué es la Yuka? oigan, tengo ganas de, siempre me han, oigan, yo digo que no me gustan los camarones, pero es que nunca los he probado, yo quería mandar mi Senkai, no me deja Facebook ir a la Natalia, ándale, sí Natalia, oigan, iba a, me quisiera probar los camarones, pero no, no me gustan, o sea, no es que no me gusten, nunca los he probado, ¿todo bien Victorino? ¿cómo estás? muchísimas gracias por esas 50, muchísimas gracias por decir que estoy hermosa, te lo agradezco muchísimo, muchas gracias por esas estrellitas, te mando un besote, la Yuka, Yuka, la Yuka es un tubérculo, pues así, sin el tuber, no más el puro, ay, es cierto, es cierto, ¿cómo que no sabes qué es la Yuka? no, ¿qué es la Yuka? ¿qué es la Yuka? ¿qué es la Yuka? ¿qué es la Yuka? o sea, es que la Yuka es Yuka, después se ríe de la chile, que no sabes qué es la Yuka, lo siento, por aquí donde yo vivo, no sé qué es una Yuka, sirve para ser Sancocho, ¿qué es Sancocho? la Yuka frita, es la más rica que hay en la vida, ¿qué es la Yuka frita? ¿camote? no, Yuka es Yuka, no, pues ni idea, rarito, ya me voy, me morir, para la mañana poder despertar, dale, dale, y que tengas bonita noche, muchísimas gracias, por haber andado acá, búscalo en Google, ya vieron hablar de eso la vez pasada, ya dejen de estarme confundiendo con la Yuka, el plátano, se parece al plátano, solo que por afuera es gris, es café, y por dentro es blanco, pero es así gruesita, caramba, no mames, si aquí no hay armas o qué, acá estamos, buscamos cabeza y, ahí está en la calera, probablemente que se va a conseguir, está acá, no, si me va a rematar a mí, y donde está, abajo, ahí en la escalera, fue la muerte más rápida que hemos tenido, pero ¿qué dijo que pusieran este mapa? ay dios, ya saquen a la Natalia del squad, por favor, ¿de qué parte eres? ¿de México? ¿de Tamaulipas? qué buena campaña, ya vamos a otra, la primera no cuenta, yo soy el de los videos, ¿cuál es el video? dime que no sabes cocinar, dime que no sabes cocinar, Pau, que Yuka, oye, que yo no sepa que Yuka, no quiere decir que no sepa cocinar, es como si a ti te dicen algo, que tú no conoces, no va a ser que tú no sepas hacer eso, no seas animal y tonto, perdóname Facebook, pero es que me saca de quicio el ángel, quítale el colaborador, por favor, por andar de hablador y wey, nomás porque no sé que Yuka, no sé cocinar según él, vaya el huevo, de seguro él no sabe ni ser un huevo, y se lo tiene que pedir a su mamá, hola Wilmer, menos 50, claro, aquí somos menos 50, hola Jaime, saluditos Kevin, la Natalia nos va a estar regalando aquí, sí, cierto, miren, la Yuka, es que yo no sé qué Yuka, eso se da en otras partes, aquí no, yo nunca la he utilizado la Yuka, me parece Yucatán, yo que quiero Yucatán, yo que sé qué es la Yuka, es como, nunca la he utilizado en mi vida, se parece a una papa, pero aquí nunca la he usado, ¿es como una papa? pero me imagino que es dulce, ¿no? es como una papa, o sea, yo nunca he utilizado esa cosa, no sé si sea fruta, si sea verdura, o sea, aquí yo no es como una papa, me parece una papa, quítale el colorador al ángel, por favor, ¿cómo se te ocurre que va a parecer una papa? ¡Eso parece una papa! ¿cómo se te ocurre que eso? y aparte dice que si usted, esa, esa vaina dice, espérame que mi tema está bien lento, ¿qué dice? es que una papa, y Dios mío señor, es que se parece a la papa, ¿cómo que una papa? pues aquí nunca la utilizan, es camote, ahí está, es que es lo que les digo, que es como un camote, pero ellos me dicen que no, que es otra cosa, no, el camote no es, ¿para ti cómo es el camote? es suavecito, se parece a una papa, no, nunca he probado el camote, para mí el camote, es una cosa, como morada, bueno, es como cuando les digo el menudo, nadie sabe que es el menudo, comida para el perro, ¿ves? es que es como el menudo, es comida para el perro, sin saber que está bueno, y es delicioso, él me dice, la yuca es muy rica, yo cómo voy a saber que es muy rica, si nunca la he probado, también animales, ustedes, y yo también, porque yo no sé que es la yuca, y yo les digo, qué rico el menudo, y ustedes vienen y me dicen, menudo, guácala, si no lo han probado, y a veces unos vienen y dicen, que no conocen el menudo, y ya, y hay unos como les calmos, que le dicen aguacate, que le dicen palta, para darles un zapé, si en el pleno siglo XXI se queda, se tira aquí, el Jair, estás viendo, es el único lugar bueno, yo por qué traigo este traje, mi loco, ¿quién me dio esta cosa? ¿Cómo se lo pusiste en el lobby? no puede ser, cuando mira el 3, intercambio por un arma, no coño, ay no, ya me morí, ¿será que me paso o no me paso? morí, ay ay, va pero patrón, ay que la yuca es una papa, espérame que me vuelve un botito, que trae mi arma ahí al fondo, espérame que me vuelve un botito, 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 ya vienen aquí conmigo, que me vayan a revivir, dice, me tengo uno aquí al frente, ay, diablo, pensé que iban a caer en Yandaya, que me vayan a caer en Yandaya, y ahí está por allá, y ahí está el de aquí al frente, Paula, ¿quieres irle o nos vamos? pues yo ya lo loqueé, pero son 4, no sé dónde están los 2, por favor, recalmé, creo que yo era en el primer piso, pues ahí tenemos una moto, ¿eh? Ay, que sí que sí. ¡Saluditos, güero! ¿Cómo estás? Es como, güero, ¿tú conoces la yuca, güero? ¿Breda, ¿tú conoces la yuca, Breda? No. ¿Ves? La, la Breda, ¿conoces la yuca, Breda? No. Es que todos ustedes son de México. No, ¿qué es eso? ¿Ves? Una yuca, eso. Sí, es lo que dice ahí el, el, el Google, tú, Jonathan, que esa no, no, aquí, yo no la, o sea, acaso de allá ponen bien random, no sé. Vamos a ver con qué. Oye, yo no conozco el México, no, yo aquí no. La Breda tampoco sabe qué es la yuca. Como la vez que dijimos del menudo, es como si yo les digo tamales veracruzanos, ustedes no van a saber qué, los de otra parte. Sí, yo sé, ya lo busqué en el Google, pero no, 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 igual no, igual no, igual no, no lo conozco por esos nombres. Se parece que más nunca la he consumido. Tampoco es. Please recall me. I'm recalling a teammate. Ni en Google aparece que es eso tú. Thanks. Y yuca. Y-U-C-A. Y de, de, de ya sé. De yuca. No manches, no es mi fruta, ni verdura, es un tubérculo eso. Sí. Sí, yo les dije que era un tubérculo. Es un tubérculo. Hombre. Y quieren que la conozcan, si yo ni yo ni consumo eso. ¿Y quién es un tubérculo? Parece, parece jícamo, viene de la tierra. ¡Ándale! Quiere ser debajo de la tierra. ¿Será que es la jícamo, pero en otra forma? Es como la papa, la papa es un tubérculo también. Sí, es lo que les digo, pero ellos dicen que no. Me tienen a mí aquí, que está igual. La papa es un tubérculo. La papa es un tubérculo, pero la yuca no se parece a la papa. Se me hace que es como la jícama, ¿no, Breida? Sí, se parece a la jícama. Nomás que esa es larguita y la jícama es como redonda. Igual, así, toda tierrosa y blanca. Sí. Sí, sí, sí. Entonces es como la jícama. Sí, sí, sí. Algún día te dan la oportunidad de probar una de estas. No la pruebo, la verdad. Es frita, sí es rica. No, sí es rica, es más de lo que parece. Oigan, hoy vi a un señor que vende plátano frito, pero no plátano macho, plátano normal. Breida, marcamos dónde estaba ella. Mira, acá hay camioneta. Por ahí, hay gente re rara de allá. Sí, es que es pura gente, quién sabe cómo, como la Shirley que dice que... Ay, las normales. Vámonos por un menudo tú, güerón. Vámonos. Menudo con un granito. Blanco roja. No manches, loco. Rojo. ¿De dónde? Vámonos por un pozole y no verde. Ese nunca lo he probado. ¿Tienen gente o qué? Sale, carotripado. ¿Dónde están? Ya. De vidrio. Uy, una coquita de vidrio. Uy, uy. Aquí es como un laberinto. Me fui y regresé aquí. Bienvenido. Aquí queda, te lo necesito sin andar solamente de ningún lado. Oh, los platanitos fritos. No, nunca he comido plátano frito. Es que hay muchas cosas que nunca he comido. no porque no no quieras y no porque no sé, como que no me apetece, no se me antoja, no lo veo antojable. Yo no tengo nada. Unas tostaditas de plátano. Uy, unas tostadas se me antoja. ¿No lo has comido pozole rojo? Sí. Porque en mi casa nunca han hecho pozole verde. Ah, pero ahorita no la quiero. Ahorita traigo la UMP. Ah, bueno, entonces voy a ver. Ay, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida, mi amor. Dame un beso, por favor. Lento y sensual. Ah, no es cierto. Con palta. Vale, podríamos no saludarme, amigo Roberto García. Saludito para Roberto García. Espero estés muy bien y te sientas muy cómodo. Saludito para Roberto. Roberto, no, ya tengo. Me sirve un M4. ¿Y conoces las piñas? las piñas, sí, es que las piñas es mucho más normal. Tengo una por tres acá. Tardo, molacha. Qué piña. ¿Dónde, Pau? Traela, porque... Ahí van ya a ir por ella, eh. No, quítase. Nomás porque la pidieron y no la habían agarrado. Sí, ya la lleva, eh. Me iba a regresar a agarrarla, pero ya la lleva. Pau, ¿y conoces el melón o la malangana? El melón, sí. Qué rico es. Todos modos, a mí me matan rápido. Ah, una cosa que no conocen, el lulo. ¿Esto no lo conocen? Ah, te mames de ahí en la esquina. ¿Qué es el lulo? Es que es muy... O sea, aquí nadie va. Aquí muchos no vamos a conocer lo de tres partes y lo de tres partes no van a... Así que aquí es un cuento de nunca acabar. Mejor no peleemos. Es una fruta. Yo digo que mejor unos tacos y tortos de bistecos con una mecha a las tres AM bien... bajón. Oye, escuchando los temerarios, no. Escuchando esa que dice... La de... ¿Cómo va? ¿Tú, güero? Todavía necesitas la mina por tres. Aquí te la dejo en una mecha. Las melones de mi novia dice... Ya me dio una mecha. Ya lo sé. Rela, ya ingresa tú. ¿Qué? ¿Qué te voy a olvidar? Esa. No, una de esas de las bien tristes. Es más, güero, nos va a poner unos taquitos con una coca de... Ah, no, una michelada y luego nos ponemos a cantar la de... la de un rinconcito en el cielo. Juntos, juntitos, los dos. Ay, no, hombre. Oye, muchas gracias, Jason, por esas cinco subs más. Te lo agradezco demasiado. Beso en la cola, G de onda. Ay, no, le tocó colaborador otra vez al Carlos. Muchas, muchas gracias, Jason, por esas cinco subs. Te lo agradezco muchísimo. Pensé que había la divinación de los Rulocos. Uy, vean, esa vengala. Tenemos que... Tengo que mandarle eso a la Natalia. Guárdamela, mándamela ahí, por favor, al grupo para demandarse a la Natalia. Carlos Sanvil, colaborador, por tu... Oigan, que tengo miedo de ir a pedir dos tacos de lengua y me dé dos besotes de lengua al taquero ahí. Hola, Mayro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por ese 50. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien y bienvenido al estrencito. que yo no. No. Ah, sí, está aquí en esa cosa. Lamentada ciudad del agua, pero que no tiene nombre. Oye, ¿por qué esa cosa no tiene nombre? ¿Por aquí en esa? ¡Ay, Dios! ¡Arriba en la torre! ¿Qué? ¿Arriba en la torre? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente en la torre. Ay, a mí, el sangre mío, es que voto. ¿Quién tiró en la torre? ¡Ahí! ¡Ahí, Dios! Ese era un buen. El otro está ahí arriba, ¿no? ¿Qué? Todavía salió de arriba. Alta otra. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Son dos o aquí arriba? ¡No manches! Sí, sí, sí. Voy a tirar a nadie ahí. Oh, no. Ten cuidado. Tiré a la nada. Dice Jair que son dos. ¿Eso es un bolotov? ¿Quién fue? A ver. Creo que yo. ¿Qué trira vengala? A ver, la vengala. ¿Cómo te llama? ¿Ya te la acepté, Jason? Creo o no. No, no. ¡Dame Miss Carele! Yo no la tengo. Ahí te he creado, Blue. ¿Quieres la M4? ¿Quieres la M4? No. La doy. ¿La M4? Pues al fin que la quieres o no la quieres. No, no. I got supplies. Oh, no. ¿Viene carro? ¿Viene carro? Llegó a la montaña. Llegó a la montaña. Aquí, aquí, aquí. Aquí viene gente para atrás. El carro llegó a la montaña. ¿Dónde llegó más gente? Llegó. El carro llegó a la montaña. En esta casetilla. ¿Viene el carro? Llegó otro carro. Vale, hemos chorizo. Llega tú, yo no tengo balas. Yo no tengo curas. ¿Viene? ¡Jair, dale, 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 dale! ¡Jair, qué haces, Jair! Aquí está, Jair. Están pegando de otro lado. ¿Dónde están? Mira. Mira, por aquí. Aquí atrás. Sal, aquí no te letras. Le está en la esquinita. Me remató. ¡Ay, señor! ¡Qué haces, Jair! ¡Ay, mira! ¡Jair! 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 ¿Cuándo me vas a dar carrito? ¿Nunca te dije que te aventaras? Ahí la lleva tú, Braille. ¿Dónde está? Que pégale, Jair. Pero, ¿dónde están? Ahí, ¿dónde está la Natalia? Hay uno. ¿Dónde estoy yo? Vete, 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 vete. ¡Ay! ¡Ey! Muchas gracias, Jaison. Gracias, gracias por esas 500. Te lo agradezco muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Mándame suerte. Jair, ¿por qué no le disparaba de allá de arriba? ¡Hola, Donai! ¿Cómo estás? Te cambiaron la Natalia por dos vacas. Eh, tres. Tres hacemos trato. Dijió, el Jair le va a disparar, pero ¿pun no? ¿Pun no? ¿No le disparo? ¿Por qué no andando a las nachas? ¡No! ¡La bebecita, Bebelín! Mira, nos podemos subir a lutear a la cosa esa. Ah, no, ya va para afuera. ¿Dónde lo revivo tú? Ya vengo. ¿Ahí en rosa? ¿Ahí me van a matar eso? ¿O dónde es eso? ¿Ahí? ¿Sí? ¿O vete hasta allá, Naila? No, caemos ahí porque ya se están igual al otro lado. Están luteando. ¿Qué pasó, André? Dime. Casi que hasta ahora llegamos a las 500 reacciones. Faltan... ... ... ... ... ... ... ... ¿Habrá gente aquí? ¿De verdad? No sé, pero... Nos vamos para las lanchas alrededor. Caemos en el agua y nos vamos a la lancha, ¿no? La lancha creo que quedó ahí. No, ahí otra. Yo sí quiero a la Natalia, dice. No sé, déjame revivirlos primero. Hola, Luis Mecho. ¿Qué pasó? Gracias. Miren, ahí está la lancha. Regresa acá al agua, Breida. No, no hay carro. Váyanse para el agua. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a morir. Nos cuenta. ¡Ay, viene el carro! ¡Ay, viene el carro! ¡Vente, vente, vente, vente! Váyanse, váyanse, váyanse. No me puedo subir. ¿Y el Jair? ¿Y el Jair? ¡Váyanse! ¡Ay, ya estoy moriendo! ¡Váyanse, váyanse! ¡No! 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 ¿Por qué no me da jugando? Les estoy diciendo que se vayan... ¿Por qué eso no gira? No, ahí viene la zona. ¿Por qué eso no gira? Vayan practicando para cuando los agarre la migra en el río Bravo. Esos son los que nos mataron. Cállate, Freida. Freida, te va uno, te va uno, Breida. ¿Por dónde, Marco? Ayúdale. En el carro. ¡No! Ahora la oportunidad saliendo de aquí, pero no tenemos nada. ¡Ah, ahora estas piedritas! Y muy por abajo. A ver. Están distraídos conmigo. ¡Ay, tiene la W! ¡No joda! Aquí va uno, una Breida, eh. ¡Aquí va uno, una Breida, eh! ¡Aquí va uno, una Breida, eh! ¡Aquí va uno, una Breida, eh! Ahí se tiró, eh! ¡No, sí! Sí, ya me ha bloqueado. Ya me morí por el agua, yo, eh. Yo ha bloqueado dos. No, ya me morí. No, ya me morí. ¡Este faula, ve, te faula! ¡No, ya no tengo vida! Yo cien estrellas. Soy un poco mentiroso, ¿verdad, Camila Jaja? ¡Pero quién estaba conmigo! Tira, Pau, ahí viene uno regalado. ¡Ah, no traes bala, Verda, no traes nada! ¡Mira, aquí está! ¡Mira! ¡Ahí me está dando la espalda, Pau! ¡Tíralo! ¡No tengo vida! ¡Ah, es que quién deja Narejana manejar a la Natalia! No, ¿cómo no le bate? Le tuerce pa'l otro lado si la lancha está apuntando pa' allá. Saludos, Jason. Gracias por ese cien. ¿Por qué mentiroso de qué? La lancha está apuntando pa' allá y ella le tuerce pa' allá. No puede ser. No puede ser. ¡Qué Cristo bendito! ¡A ver, María Purísima! ¿El atol quién? Paula, es que la lancha no gira, no gira. ¿Qué culpa tengo yo? Si gira, otra cosa es que tú no le metes vuelta. Si tú le metieras la vuelta, si girara. Y el Jair, yo pensé que iba a revivir. El Jair es experto en manejar lanchas. Mira, para la próxima la manejas tú y más allá. Va, por eso te digo que no la dejes manejar. No, ya te entendí, Jairé. ¿Por qué eres experto manejando lanchas? ¿O acaso no? ¿Qué me estás queriendo decir? No, que sí sabes. No, que sí sabes. ¿Por qué me llevo cruzando, gente? El líder del clan no ha iniciado a fusión en el juego en mucho tiempo. ¿Deses aplicar para convertirse en líder interino? No, hombre, ya me quiero salir de aquí. Ya me quiero salir de aquí. Este que me quiere decir que sea líder. ¿Tú crees, no, hombre? Llegó el lechero. Llegó cantando. Vamos a mazotela con Brave Pau. Yo invito. ¿Tú pagas todo? Todo, todo. Y hospedaje, comida. Gustos que se me antojen. Todo pagas. Estás diciendo yo invito. Tú pagas todo, entonces. Ando triste. Vamos al parchis. Ah, y la esposa le dije que fuéramos a jugar parchis. Y ustedes me ignoraron. Yo ya me voy a salir de ese grupo porque ustedes no me excluyen. Talito, Lazarius. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Juan. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ahora sí, esta es la buena. Ya estoy harto de morir, ¿ok? Ya, por favor. ¿Qué quieres? ¿Por qué traigo este tránsito? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay. Ay, no. ¿Qué se queda? Ay, sí. Me quedé dormida en el parchis, tú. Se quedó la máquina jugando. Es que ya andaba bien ebria, oye. No, 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 no. ¿O cuándo fue? Ah, no. No fue anoche. ¿Fue anterno? ¿Cuándo me quedé dormida? Ay, ay, ay. Falta una reacción para las 500. No olvides dejar tu reacción y compartir el directo. Se agradece muchísimo. Es que la mía. Milus es y te lo dejo. Ya le voy a regalar mis monedas a la Lexis. Mantiera, ok. Hola, Tony. ¿Cómo andas? Yo pensé que era ayer, ¿eh? Perdón. Freida, te seguimos. ¿Cómo estás, Castro? No, no me siguen, amigo. Yo no estaba. Que lo que está... Hola, Porfirio. Compartido. Muchísimas gracias, Tony. Muchas, muchas gracias. Hola, Juan González. Sí, viene gente. No, ayer me fui de fiesta. Realmente, yo quería salir ayer. Ayer andaba escuchando la de lo que era de Raúl Alejandro, bien Agustín. Y como dijo Raúl Alejandro, despertar en otra cama que no sea la mía. Hola, Jesús. Ay, tocata. Escucha. Ese tocante aquí lo van a ir a perder, solo. Ey, muchas gracias, Ramírez, por la compartida. Bienvenido. ¿Pero cuál? ¿Qué? Ramírez. ¿Vos es el que conocen? El best friend. Arroba, Emilia. Uy, con permiso. Aquí no cayó nadie y vengo por las kills. Ahora se convierte en kills. Ahora se que hay otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porfirio, muchas gracias por esas 500 estrellotas. Te lo agradezco muchísimo. Muchas, 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 muchas gracias, Hino Porfirio, por esas 500 estrellotas. Te mando un besote. Compare, agárreme, dice. Ay, no. Ese es mi... Que la agarre, dice, porque ya ha empezado a soltar las potentes. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y le creo. Con los ojos cerrados me iré tras de él. Vámonos. Vámonos a... Le perdí. Oye, tiene mucho que no escuchar esa canción. El amor a una quincena. Tomas para irte a ver... El güero ese se la va a dedicar a la breeda. Invitarte unas chelas. Nos vamos. Nos vamos. Cualquier rato. Y ya da, da la noche. Cualquier rato. Ese ovni perrea bien. No es un ovni. Es un marciano. Porque un ovni es un objeto volador no identificado. Es un marciano. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando. Recachar, recachar. No le he puesto. No, mira la que te quiere dedicar el güero, Breida. ¿Qué pasó? No. ¿Cuál? La de... En tu perra vida. Vuelves tú a dormir conmigo. Yo pensé que el Ramírez si era de palabra. ¿Qué pasó, Ramírez? Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. No, yo ya no aguanto otra promesa, eh. Yo ya no aguanto otra promesa. Otra promesa más. Y me muero. Espérate a volar. ¿Para dónde va a llegar, hombre? Pues mátelos. No, hay que ser. No, no. ¿De dónde cae el Ramírez? ¿De dónde cae el Ramírez? No, cualquier. Bueno, sí, no cae. Ah, ok. No, no. Corrección, hombre. De ahí la puso porque le gusta esa canción. Digo, te voy a dedicarle a un Ramírez. Me comió un sapito. Entonces, ¿qué? ¿Si hay bebé o no hay bebé? Watch out. ¿Cómo? Como los de opósito, Ramírez, ya justo el 14. Ya voy a rankear cuentos para comprarme el 14. Así como lo hice con el 13. Desvelos y todo, pero me voy a comprar el 14. Bueno, aquí está para revivirme. Está bien tocado, Jair. Carro, carro, carro. Ya no recuerdo. Mira, son los de la pasada, ¿no? Espérate, espérate. Ya estaba nockeado. Lo quería ver el chingado. Ya están todos. Ya. I got supplies. El color de tus ojos le dedico a la Breda, dice. Yo me sentencio. Perdón. No pasamos sin ser papás, dice el güero. ¿Qué pasó, Breda? Yo te ando avisando, ¿eh? Ya, ya. Y los ahí. Vamos a hacer la morgación. No puede ser. Pau, yo te dedico a la de alma enamorada de Chalino Sánchez. No, si vos te pusiste a terceriar ahí. ¿Qué dice? Yo quisiera escuchar. Toma, que campero, loco. ¿Y por qué estás aquí? El campero es un vos, loco. Tres versus uno y no pudiste ni comer. ¿Qué onda? No sé, hago... No sé qué hago despierto. Oye, yo mañana tengo que ir a la Hima a las 8 de la mañana. Y estoy bien, Agustina. Por eso tú eres una mentira de chorro. Pinche bot me asustó. Vámonos, mi amor. ¿Cuándo estás? A ver... ¿Qué cosa? ¿2023 es Pau con Lipo y tatuajes o hasta el 2035? ¿Qué onda, Cifuentes? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, yo quiero... ¡No! Quítate, no. ¿Cuál fodder? ¿Y este? Sí, acá. Acá, no. Este sí. Oye, el Saje también me prometió, nomás. No, no, es que yo no sé qué tengo para que a mí me prometan tanta cosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, ahora! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, ahí está pasa. Ahí creo que me disparó. No, hombre. ¿Por qué estás parado, loco? Me dice que es ese que te está viendo sin ver. Espérate, espérate. Ahora, el Dr. Strang. ¿Cómo no? ¿Cuántos pollitos? Ni uno. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Eres el pueblo de México, nomás le prometen y nada. Oye, sí. Es que yo no sé por qué a mí me prometen. O sea, yo no sé qué sienten al prometer y no cumplir. No, amor. Allá está el otro carro. En la tienda. Allá está el otro carro. ¿Y el viaje con tu hermano? ¿Ya te lo opositó? Ey, muchas gracias, Daniel. Puedes a 50. Beso en la cola que yo ando aquí a tu traer ahorita porque ni te la has de haber bañado. Bienvenido. ¿Cómo se puede entrar a jugar contigo? Pues con puro código, Jonathan. O si te tengo agregado, te invito. Y que andes por ahí conectado, pues te invito. Si tú quieres jugar, vienes y me dices, oye, quiero jugar, me invito. Así ya, te invito. ¿Sabes quién sos? Si eres el bañado, ¿no? Le deposito puras palabras. ¿Y a ir? ¿Viene, güey? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Hola, Gerardo Guzmán. Guzmán. No olvides dejar tu reacción y compartir stream. Te agradezco mucho. Ay, no lo miro. Mucha marca. ¿Dónde? ¿En la montaña o qué? Se corre, se corre. No, hombre, Carla, me da vergüenza. Carla, tantas veces que hemos sacado canciones aquí, nunca la grabaste. En la casetilla y... Ah, sí, 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 sí. Oh, no. La grabaste. La grabaste. Perdí. Ay, me lo robas todavía. ¿Y se estaba bloqueado? No, no, el buen Jair. Ah, ah. No te lo robé, mate a nuestro enemigo. Ay. Ay, gente, pues chenque. No lo veo. No te lo robas. Llevame, Bray. Daniel Pineda González envió 50 estrellas. Saludos al NZ, Dani. Saluditos a NZ, Dani. Un saludito para NZ, Dani. Espero esté muy bien y muchas gracias, Daniel, por esas 50. Te lo agradezco mucho. Saluditos para NZ. Yo lo escuché por aquí, la verdad. Yo más por aquí. Hay un carro por este lado. Hay un carro, hay un carro, hay un carro. ¿Ya se fue o le sigo? Dile, güero, que nos trae un, güero, un viaje juntos. Mark the vehicle. ¿Y humo ese qué? ¿Quién sabe? Bueno, no sé. ¿No fueron ustedes? No. Yo no. Y fui yo. ¿Nos vamos o nos quedamos? No, no sé. Ah, bueno. Juan Hernández envió. Ay, mi niño viene a luz. Saluditos. Saluditos, Juan. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esas 50. Espero estés muy, muy bien. Muchísimas gracias. No, pues, imagínate yo. No, no. Yo estoy curada. Bueno, no quiero quejas. Ahora vamos hacia... Milta, por allá. Yo iba hacia el puente. Hola, Chris, ¿cómo estás? ¿Te parece una ex que tenía? Ay, no. No me confundan con sus exes. Yo creo que no iba hacia el puente, pero no sé. Pablo, la de aquí, 50, quítale esa alarma. Muy pocas. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Cómo así? No entiendo. Aunque me sale más barato cooperar para el 14 pro match. Eso, bueno. ¿Cuánto vas a cooperar? ¿500? ¿O vas a cooperar mil? ¿Dónde está ese R7? ¿Ese R7 dónde está? Oye, ¿vieron el video que les mandé de ese R7? Ustedes. Hasta sí se ve hermoso, precioso. Pero es que no se los mandé por burlarme. Se los mandé porque me di risa. ¿Cómo se escuchaba? Mira, acá hay gente. Pero, ay, ¿quién llega así? Marce, location. Pues la Natalia. Yemas. ¡No! ¡Bajo! Se quemaron. Me quemé. Pero, ¿qué ha pasado? Aquí se cobre, ¿eh? No, no, ya te va el otro. Ya te va el otro. El otro está en la ventana, ¿lo viste? ¿Lo ves? Él se volvió a rematar. Vete, vete, vete. Ahí está el buggy, Jai. Vete en el buggy. Ahí está el buggy. Eso. Yo los entretengo. Yo los entretengo. No, se fueron por ti. Te van a disparar. Ay, que están asciadas. Me pegó a mí. Me pegó a mí para el otro lado. No, no. La Natalia. Hola, Arturo. Dale hasta de volada a esta escuela o prisión. Ya va a cerrar. No. Nada más, yo creo que en el día está arriba. ¡Qué onda, don Paco! Bienvenido. Bienvenido. Gracias por esos dos mesesones. ¿Cómo está? Hola, Arturo. Bienvenido. Bienvenido, don Paco. ¿A poco se llama Francisco? Oiga. Yo pongo 300 para el 14. Pero más 2. ¿Cuál David? Me va a comprar el 14. Si quiere que le dé el 13. El güey. Por eso me quiere ayudar. Está bien. Está bien. A ver. David, 300. Shirley, por favor. Ve haciendo ahí la cuenta. Shirley, el administrador. Y el compa Freddy dijo que iba a poner 200, pero luego dijo que no, y luego dijo que sí. Esa a Natalia no le presten un carro, de verdad, dice. Casi me hago el... Hola, don Ever. ¿Cómo está? Bienvenido. A ver, güero. ¿Cuánto vas a cooperar para el iPhone 14? El David ya va a poner 300. Mira, el Alonso dice que pone otros 300. Pero es en dólares, Alonso. Thanks. ¿En dólares o en pesos? ¿Cómo anda, don Fetcheese? No pasó nada. Eso en la cola. Es decir, desde que se juntó con la Mimi es bien grosera. ¿Quién se metió a lutear a mi casa? Vamos a lutear a los... No, vamos a prisión. Simona, no le... Ah, poco así, Alonso. Eres el Alonso del grupo, ¿tú no? A ver, el Alonso del grupo... Otros 300 dólares. Y ya van 600. No voy a hacer como la vez pasada que el güero también me dijo... Y ni el último ni dijo nada. Se hizo güey. No, ese güero. Uno en el grupo me chateó y dijo que ponía 200 dólares. Yo le voy a cobrar. A mí, mi güey. Ay, qué feo esta cosa. Ay, acá hay gente. Acá ya hubo muertos. Por eso. No, eso ya se ha luteado. Ahí están mis 300 también. Ojo, la carleta. La carleta, sí, sí. Sí, 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 le, sí, le, 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 le creo. Sí, de nuestra parte. De nuestra parte, DJ. De nuestra parte, DJ. Vámonos. Nada. Está luteado. Hasta bajaron. A ver, entonces... Yo todavía tengo una viuda. Me voy a matar. Yo ofrezco mi corazoncito. ¡Uy! El Tocata ofrece su corazoncito. Huevo, ya nos compramos 4 o 5 iPhone solo. Sí. Te vamos a extrañar, Tocata. Te vamos a extrañar, Tocata. Tocata 2000... ¿Qué? Tocata 2003... 2022. 2022. 300 David, 300 el Alonso, 300 Carly, 200 yo. Ya son... Ya se completó. ¿Ya? ¿Ya se completó, loco? Más de la ciencia. Llega con la oreida. ¿Cómo? Ay. No, yo no le podía dar con la MP. Se lo echaron. Sí. Ay, se lo echaron a paz. Perdóname, Breida. ¿Qué pasa por qué hacen? No, a Otz y no. Oh, mira. Me está hablando. Qué gracia de la corda. Hola, Octavio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tenía 90 balas del 5 en la primera caja, dice. ¿Ya? Ya se completó, entonces. Cuando gusten, ahí está la veía. ¿No? Pues de una vez, ¿no? Para hacer la pre-orden. Ahí escribe al David, por favor. Ya, por eso digo, de una vez hacemos la pre-orden y hacemos un unboxing en stream. Uy, mira al David, ya va a dar los 300. A ver qué vienes. Eh, dice el güey. Ya que ya lo leí, ya lo leí, Shirley. Ya, ya lo leí. Ya lo leí. Muchas gracias, Shirley. 3, 6, 9, 100, 1100 dólares. Ah, huevo, ya se completó. Yo le coopero con un trozo de... Y nada. ¡No! Bueno, también, pero no. ¡Escolio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¿Qué se ha ido? Nos bajamos dos, pero yo también así le he tocado. Sí. ¿Te curas? Ahí todavía queda uno, se va a ir a revivir. Se va a ir a revivir, sí. Yo le quería pasar las llantas encima. Oh, lutear a ese huevado porque no tengo nada. Aquí fue, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, lutear? Aquí ven, yo tengo esta que es la ropa. Marked a location. Y aquí. Marked an enemy's death crate. Qué malos amigos. No. ¿Una lotito? ¿Una lotito? ¿Dónde vienen los alotitos? ¿Una lotito o una toalito? ¡Saludito, Johnny! ¿Cómo estás? Bienvenido. Al rato le escribimos en el grupo al Alonso. ¿O tú, Emily? Para ver quién era. Saludos al clan Team Sports. Claro, saluditos para el clan Team Sports. Espero estén muy bien. Un saludo para los Team Sports. Perdón, no sé pronunciar bien el Sports. Saluditos para el Team. Muchísimas gracias, Johnny, por esa 100. Saluditos para el Team Sports. Ni para escribir, hermano. Al menos que el Ramírez done para la funda del iPhone 14. Para el cargador. Yo mañana te dejo los 300. No, y si no me los dejas, te agarro zapes. Toca pagarle el case y que está el templado. A ver, entonces... De una vez, güero. ¿Cuándo me vas a escribir? ¿O cuándo te escribo? Es que no me gusta ser gorrosa, eh. No, no, no. Perdón, es que nos mataron. No importa, no fue nada importante. ¡Uy! ¡Ay, es ahí! ¡No! Ya viste cómo iba a decir sañosa. Ya le iba a decir qué pasó. ¿Vinieron por nosotros, oigan? Sí. Me sale cara Paypal. Pues deposita mejor de... De la aplicación de Wester a mi tarjeta y te sale barato tu, güero. Si te vas del 9. Digo, del 7. Hola, ven. No, pues... Hola, ven. Muchas gracias, Johnny, por ese 50. Te mando un besote. ¿Qué? ¿Están hablando o qué? Dale, pup, cuíete. ¿Qué dicen? ¿Pero qué? Sí. Necesito curarme. ¿Será que he parado aquí? Yo te manejo. Pasé campeón en el P.I. Sardaukan. Menos les debería dar. Pones a trabajar, mejor. Él ya ahí. Listo. Listo. Ya que se juntó para el iPhone 14, aviéntate las 6 horas. ¿Y quién me garantiza que me lo van a dar? Yo me voy a aventar las 6 horas. ¿Y luego qué tal si nomás me lo prometieron también? No, no. Y mis 6 horas desgastadas, no. Cuando me lleguen las 6 horas. Cuando me lleguen los 1.100 dólares, hacemos las 6 horas. Claro que sí, como de que no. A huevo. De verdad. No sé. Porque ya vamos a llegar a los 90. Oye, sí, ya vamos a llegar a hacer... ¿12.000? 12.000. 12 horas y nos llegan los 100. Sí, 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 sí. ¿Dónde crees que estén? Voy a ir a las casitas. Ay, ya no hay casas. Oye, Brida, déjame ver tu músculo, pero así siendo el mus... Están aquí, Paula. Paula, están ahí. ¿Llegó? 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 ¿Cómo quieras? ¿Quieres morir? Vamos. Llegó, llegó. El zapito clococlo. 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 Llegó, llegó. Uy. Lo loco. Llegó. Arrame, arrame. ¿Necesitas mida? O sea, no por ti ni por el güero, pero lo digo, por el otro compa. Vienen. ¿Dónde? Al frente. ¿Cuál? ¿El carro que está ahí? Sí, se te llegamos. Sí, se acabaron de llegar. ¿Quieres ir? Se llegamos. Yo creo que les noqueamos a uno, eh. Ok. O nos nocan a uno y nos rushan. Están en el techo. Ya, van a venir. Ese mal les ha tocado. Sí, yo también los he tocado. Viene bajando uno, eh. No, no hubieras tirado uno para ver. ¡Hola, pekin! Diga a alguien de confianza para depositarle. Ah, pues al David, o a mí, mándame mensaje privado. Yo no saben cuántos somos menes, maldito. Ahí viene el enemigo, ¡sás de aquí! Vale, hemos chorizo. ¿Qué pasa? ¡Ah, caray! Te dicen aquí un pe... un boboso, ¿no? Ya, ten... Tómate esta... Ah, no, no la cogí. Ah, sí, ten... ¿Qué pasó, amiguitos? Revivadme. Aquí se noqueó uno con granada. ¿Con granada? Sí, él solo se noqueó ahí. ¿Cómo que no alcanzo a meterla? Ay, Paula, nos queda uno. ¿Cómo que no alcanzo a meterla? Ah, porque es que habías mal entendido al otro. Perdón. Maneja un momento, yo le pongo gasolina. Espérame. Espérame, pongo una bebida. ¿Qué babo? Sí, Faye se metió ahí. No se hubiera metido una granada al wey. ¿A poco hay sugar babies acá? No... ¿Dónde? Yo también quiero hacer una. Yo vi que venía bajando uno aquí. ¿Para qué? ¿Cosa de quién? Solo es uno. Pero no, un carro. Pásale mejor. Ok, pues vámonos. Que luego le sigo y entonces ¿qué por qué sigo? Y luego le paro y ¿qué por qué paro? ¿Esta es la estudia, Natalia? ¿Qué es? ¿Por qué hasta ahora me doy cuenta? Llevo andando con mi carrito rojo. Tiene que estar por acá, mira. Bueno, entonces... El aloso es colaborador. Me puede escribir en WhatsApp. La Carla, pues en WhatsApp. El güero en WhatsApp. El David, pues mañana que venga a la casa. Lo agarro en WhatsApp. Es como que no, claro que sí. Uno por el güero. Ah, no. ¿Dónde? Yo vi a uno que andaba aquí arriba, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no, no! ¡Me voy a bajar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, Raymundo! ¿Cómo andas? Mira, yo busqué un arbolito, bueno. No, 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 no! ¡También lo salió! Llego, llego, llego. ¡También lo salió! Que buena estratega. Yo hubiese hecho lo mismo que su compa. ¿Qué pasó? Ya me voy puro güey pelea. Feliz cumpleaños, David, eh. Cumpleaños en David, ¿qué le van a regalar? Ni no le regalaron nada, eh. Un bizcocho. Ah, yo quiero. ¿Compartes? Regálale una torta Hey, muchas gracias Orlando José Pozo Olivas Gracias por esas 10, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas, muchísimas Gracias, José Te mando un besote David, ahí te regalo a Camila Como si nos explotaba, sí Todo bien, todo bien, Raymundo No está el Paulo, porque el Paulo ya le hubiera regalado una vez Su compa Yo le mando besos en la cola al David Oye, Carlita, la vez pasada dijo que si no quería ser su sugar Y tú no me dijiste nada, ¿qué pasó? Dale, dale, tocata Qué feo mo... Ah, el Dino, ahí voy No jala el Dino Está recto y todo No Eso le hace una buena idea, pero bueno ¿Cuál es lo máximo de estrellas que tienes para que aparezca emote? 5.000 ¿Cómo así? Para que aparezca alerta, pues O sea, sí Si mandas 10.000 va a aparecer uno Si mandas 15.000 van a aparecer alertas Pero lo máximo es hasta 5.000 Donde tengo yo las alertas Si hay 5.000 para arriba aparece otra Arroba David Eh, precioso Te extraño, precioso ¿Por qué ya no vienes? La vida de adulto no te deja Anda, precioso, no he echado Pero ya no viene, precioso Ya no me quieres, precioso Si hubiese caído un... Si hubiese caído un enemigo aquí, Natalia Nos hubiéramos agarrado a trompadas Porque no hay ni un arma No sé, Ricardinho Tal vez algún mes Acá hay gente Dale, Chirly ¿Ya no cae gente aquí o qué? Si hay uno acá conmigo ¿Qué será un bot? Entonces no hay nadie ya Yo tengo un mes y no me sale la opción Entonces no lo sé Tengo una mira por 4 Y una por 6 de sobra Sirve la por 6 En 3 años En 3 años si sigues haciendo stream Te voy a donar 100 mil justo Ah no, 1 millón En 3 años en el 12 de septiembre Si sigo haciendo stream Muy no probable Pero porque ya me he pensado Retirar el fin de año Pero a lo mejor y sí No Si, yo que voy a hacer No, que voy a hacer por 2 No, que voy a hacer por 2 No, que voy a hacer por 2 Pero como dijo ella Pensaba Además no sé si Sienta ya de nosotros ¿Pero qué? Van Halloween Disfraza este destino ¡No! Me voy a disfrazar de buchón Junto con el tacho Y la eve ¿Pero se puede poner alerta Más alta de 5 mil? Sí Claro Si tú me dices Oye Pau Ponme una alerta de 100 mil Porque Porque sí Yo te he posado Sabes me dices Ponme una alerta de 100 mil O Una alerta de 100 Así Porque voy a estar mandando Pues bueno Yo te pongo una alerta aquí ¿Dónde? ¿Dónde se revive? Sí Uy, mírame ahí Míralo ¡Ay! Me noquió No Me cayó una bombita Me cayó una bomba Como chispita Por ahora vamos Por izquierda o por derecha Porque están dando la vuelta Por acá Yo voy por hasta acá Hasta atrás ¿Cómo estás don Samu? ¿Qué voy a ir con tu? ¿Cuándo te vas a embriagar De nuevo en stream Pau? Probablemente el otro sábado A ver si hago algo con el tacho No Con el tacho Porque es el único Es el único Al que le gusta Pistear O sea, pistear No Seguí muy feo eso Eso Y le gusta tomar pues Pistear También siento que es una palabra Muy Muy sana Y correcta Para Para lo que así Llevo caro ¿Pero qué vas a querer la vez? Ya corta Pues voy a soñar Con tu nuevo iPhone 14 Lo crees ¿Cómo estás? ¿No me fui? ¡Qué pedo! Tan angustio que yo estaba disparando Estoy en la A Pausa en todo ¿Cuándo hay 14 promatches en México? No, pero yo lo Yo hago A mí me lo trae un joven de aquí Va él hasta allá Va él hasta allá Hasta los United Me lo trae Pero me lo trae Está como el 18 Creo Pero teníamos Ayer también De aquí no sé De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí En el arbolito Me descuide No, no, no Ok A la frente Loco Este es el azul Sierra Está bonito Me gusta el morado Porque ya no salió el azul Sierra ¿No? Está en la piegara No, pero hay aún Tira uno para atrás Vivo Se quemó Se quemó Va quemándose Uno Va quemándose Uno Está bien Total De aquí Hay uno En la piedra Watch out Yo no quedo Uno atrás Creo que sí Que No sé No sé Que trae La piedra Falta el del árbol Falta el del árbol Me reviven Me reviven ¿De aquí? Estaba en la pena Ese Ayer Yo sé Sí Tenía una Que no Yo tengo ¿De aquí? 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 Acuérdate Para sacar a ti ¿De aquí? Cuéste Acuesta Atrás De la cata ¿Qué pasa? No, en la piedra que está atrás de la casa. ¿Que le caiga ahí, dices? ¿Qué piedra? Ah, no, ya está conmigo. Mira, hay gente aquí. No, no, no. ¿Dónde? Creo que viene otro atrás. A ver, déjame voltear. Espera, espera, que viene otro atrás. ¿Dónde está mi luchito? ¿Dónde está mi luchito? ¿Dónde está mi luchito? Libreida, que no la veo. Aquí está. Anda bien seria, a mí me da miedo, más bien. Te sientes bien. ¿Estás triste? No seas mal. ¿Te sientes mal porque el güero no quiso jugar? ¿Por qué prefiero irse a Screams? Que sí, güero, que te vayas al huevo porque no quisiste jugar con nosotros. Hola, Ximena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo no dije nada. No es cierto, güero. Paula, léeme. ¿Pero me vas a mandar mi audio? Ah, es que me da vergüenza, Carla. Es muy huerguenzuda. ¿Cuánto me que ocupo ahorita de calitas de 5? No hay more, ya busqué. No, yo tampoco traigo, además traigo 400. Vamos a la tiendita. No. Ahí está Paula. Ay. Venga, ahí vamos a comprar nosotros. No hay. ¿Carros, amigo? Ya me las acabé. No, no, no. Ya me las acabé. Un Razer. ¿Qué es eso? Una moto. Perdón. Vámonos, aquí tengo caro. Uno de esos de los que se meten en el soquete. ¿Cómo no digan soquete? ¿Qué qué? Hola, Cintia. Está enojada porque perdí unas alitas para cenar y me llegaron unas alitas pequeñísimas. Bueno, pues más fácil te las comen. Mark to location. Y ahí, llévalo. Dale, güero. ¿De una vez, güero? ¿Para qué mañana? De una vez. De una vez, mira, ahorita. ¿Para qué mañana? Quédame. Creo que se los voy a vender. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Exacto. Es que dan diez. ¿Te encontrarán balas de cinco? Yes. Sí, yo. Yo compré. Escuche gente por ahí. Espera, te voy a llegar acá. Dale, Jeyzo. Que tengas bonita noche y descansa. Gracias por las diez subs enviadas al día de hoy. Vamos a dejar la truquita por aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Álpame! ¡No manches! No, no. Espéralo, eh. Está la barra. Ahí. ¡Cuántate! Lo vi muy tarde. ¡No! Ya está. Me duele la panza. Me duele mucho, mucho, mucho. ¿Dónde está ese? No, ya no llego yo, eh. ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡No! 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 ¡Ninguno! 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 ¡Ay, no! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Quieres miramar? México, antes de que apague ¿Qué estás esperando? Invita a dos amigos y forma equipo con ellos TPG Luisa Monda ¿Me lo invita el hijo? ¿Qué quieres jugar contigo? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Dale, denuncia la cuenta Tengo mucho sueño Vamos a jugar la última para irnos ya Buena suerte, amigos ¿Ok? Es el show time Oigan, el Alonso no está en el grupo ¿O sí? En el grupo hay un Alonso ¿Era ese? Sí No Y que manda todo el tiempo fotos ¿Era él? No, no creo Que sale con gorrita ¿Sí? No, este no es, traía gorrita ¿Qué hacemos en Sanjo? Nada, ya nos vamos, por eso es la última ¿Cómo que la última? Dale, busca Bueno, lo que hacemos dos horas Nos hacemos cinco partidas aquí en Sanjo ¿Cómo te llamas? Jason, recuérdame, Jason Recuérdame, no, ya te tiraste bien tarde, maná ¿Quiénes están siguiendo? Ya no te dejes, Dios mío ¿Por qué no se tiraron? No, porque la Natura está tirando voladora Ah, no, yo me estaba leyendo el chat Voy a buscar Voy a buscar Y hasta le dijimos, te estamos siguiendo No, Pau, vente, nadie, papá, busca Vente, regresate Ay, no es cierto Pues ya vengo llegando ¿Qué fue aquí? ¿También? No, ya hay gente aquí, loco, eh Ya me morí yo también aquí Ah, no, ahí sí cae Vamos a morir ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son? ¡Ay! No servirá este helicóptero Escóndete, Pau, escóndete Escóndete, Pau Ya te caemos No, lo no quiero, no me no quiero Ay, no, es que yo no sé por qué la Natalia no se tiró aquí, güey ¿Para qué le estamos diciendo? Y no, Pau, ya en vez de venirse a bootcamp ¿Qué andan haciendo ahí? ¿Qué hacen ahí? Pues ya no llegábamos, Pau Sí, llegaban con el paracaídas abierto Pero íbamos a caer Deberíme su j Gegs Pero pégale, compas ¡No me sabe cómo estáis! Siento que merezco moderador ¿Sientes? Que te mande un auto diciendo por qué ¡Me suicida, verdad?! Me suicida, ¿verdad? nos pelamos nos salimos brindas y le pasé tu cuenta al güero y dirá dice el güero que si lo mandó a perro llamando los cuatro mil el huevo salte para las antes antes a perro y y lo hizo poniéramos falta de la alonso la carla y el david i ah se cancela la rankea de la carla a carlita es el hombre de palabras no como ciertas personas la carlita que nos manda hasta diciembre no te prometo dinero pero sin unos besotes hola yamir No quería jugarlo por dos Dale trece a Ramírez ¿Cómo? Andale ya, te puse vikendi ya Tu mapa favorita, a ver, tú no vas a dar carrito porque dices que es tu mapa favorito ¿Quién? A ver, me voy a poner pestañas Es que las que traía se me cayeron la mitad y como me sentía raro sin unas cuantas pestañas Pero me voy a poner pestañas El mapa favorito es quien de ya ir Sí Te los mando para el quinto El que dijo que quería poner más que mande para los airpods Los airpods No, es a Natalia, lo que yo no sé es para que la siguen, eh Hola, Dani Ahí no me marcaste Sí Ay, pa' ahí voy ¿Cuánta es la distancia? Tienes cuatro Otra vez, ti ¿Qué, Kikín? Tienes cuatro Ay, pa' que miedo No, pues no, que tú me va a favorito ¡Órale! Es que tengo la miedo a morir, que no es nada acá Que sea mi favorito no quiere decir que sea bueno en él No, sí, porque si es tu favorito quiere decir que lo juegas todos los días ¿Y con quién? No, 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 sí, no hay Ay, la re-mato No puede ser No puede ser Tengo por el Jair Si no se revive Ahí hay otro ¿Qué está? ¿Qué está? No tengo no Mira ese Jair No salimos Sí Sí, verdad, Paula Pintel ahí Dejad Ah, es la Paula la que nos sigue Vámonos Salte, Paula Salte Ya acepto el corazón de tocar Ay, qué tal tu día Todo bien, Gabriel Y el tuyo, ¿cómo está? Bienvenido Ya vamos a la última Ya esto la ganamos Ya no, ya nos vamos a morir Es que la breita nos habló Pero no, que nos quedamos tragando allá No El tocata que se mande los 300 que faltan Sí No, que mucho carro No, que venda su tronca pedorra esa que le dan 10 mil dólares, ¿no? Qué gracia Pero puede Mándame Whatsapp y te mando mi corazón ¿Y para qué llevas tu corazón? Préstame tu corazón ¿Cómo se llamaba el Jason, güey? Y para venderlo Sofresco un rincón Jason ¿Cómo se llamaba el Jason? Jason Jason No empareja el Jair ¿Cómo le hiciste la módula en el tocata? Troca pedorra Es cierto No es cierto Porque esa es la que me va a sacar a pasear cuando nos casemos Saluditos, Bernando ¿Cómo estás? Bienvenido ¿En qué hacer juegas? Bueno, 13 por más El Alonso siento que no va a cumplir honestamente No lo sé, Rick ¿Quién sabe? No, pues es que es nuevo El Alonso tampoco Tampoco Yo también creo lo que dice el güero Good luck, mates Esperemos y sí Sí, yo digo que sí Si viene mañana es porque sí quiere cumplir Bueno, igual una persona sigue viniendo Y le valió chorizo Ah, yo digo que no, la verdad Bueno, si no, pues ya tocará rankear la cuenta Para sacar eso Dos cuentos No hubo una La mía No, la mía Otra vez En Villa Sí Mira, habla de la violencia ¿Qué ha llamado corso? ¿Cuántos metros es aquí? Ah, qué buen calón, don Paula ¿Qué te pasa, Natalia? Porque le digo, ¿está el Alonso aquí o no? Y dice el Pedro ¿Qué debe? Ah, no, dice la ley del don Pedro No, pero ¿qué dijo? Contexto Ah, no, dijo No, pero aquí estoy yo Y le digo, ah, bueno, venga Como usted se pone por el Alonso Dijo, pero no me dijo contexto Le digo Ah, de que ponía 300 dólares Para el iPhone 14 Pro Max Y dice, Pedro Ahora sí hay contexto Ahora te hago magia Y me desaparezco Si no cumple la baneo Sí, no, 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 no 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 Tampoco No, ya todos esos que prometan Vayan sacándolos Sí, la verdad sí No viene gente ¿Viene gente o no? No Ni idea No voy a ser Eh, sí, abajo Y cayó allá Para, es Braidah Si nos matan a los tres Ah, sí, sí, sí ¿Dónde cayó? Y no hay dos armas Con la Braidah hay gente Yo vi un paracayas Por ahí cerca ¿Dónde? Con Braidah Por ahí está Yo escuché pero no No sé dónde está Por fuera Vamos, vamos Antes Eso es Yo nada más vi uno, la verdad Pero no sé Déjame el daño, Braidah Que no seas así ¿Para qué o qué? Para que digan que hice algo Ajá Para la próxima Ay, para la próxima, dile Ey, tarde, pero seguro Y todo, saludos Alex, jurado ¿Cómo estás? Aquí no hay armas o qué Hola, Javi A ver si parece Nunca hay luz de aquí No sé por qué les gusta Este mapa cochino ¿Puede él, Jair? Yo no les dije que lo pusiera ¿En qué momento dije yo, Paula? Con mi que No, verdad Hace como dos semanas No me levanté No me levanté Hace como dos semanas Dijiste Mira, Paula Tengo desplazos ¿Dónde se los boté aquí? No traigo nada ¿Tienes un hombre, Bebé? ¿Cómo me dijo? Uy, estamos lejos Tengo desplazos Acá hay unas casitas abajo Uy, gente A ver, gente Un avión Ustedes tienen Ahí, se fue Bien ¿Los ves, Paula? No Creo que están de qué ladito Ok Haciendo doble turno Vale No se escuchaban Súper cerca Ah, ya lo vi ¿Dónde? Marked location Ven, se puede caer Vamos a patas Cómo me gustaba Este mapa Parecía Dale, Alfredo Que tengas Bonita noche ¿Eso es? ¿Y lo otro? ¿Pero uno? ¿Pero? ¿Tú crees? Creo Yo creo Yo creo Antes se estaban pelando Tengo sueño, wey Mañana me tengo planta temprano Vamos, ¿a qué? ¿A el gimnasio, wey? No, es que vamos a Coroca Ah ¿A qué? Aquí ¿Dónde está el puntito? Anajanajo Ay, cómo se va anujando Qué rico Mira, qué gracia Nunca me han visto embravecido a mí Uy, no Ay No me digas eso Me enciendo como webcam Así como está ahorita la zona Sí Ay, Dios ¿A qué te vas a levantar? No, hombre Sigue durmiendo Pues yo quisiera Pero luego el cuerpazo No se hace solo ¿A qué te lo abré? No la dejen solita Ahí voy No, looteando no hay nada No, Natalia No queremos skin Después de yo ahí Me está diciendo Ah, sí, sí, sí Ah, viste Es que se me olvida Perdón Ay, feo Siento la panza muy inflamada Porque ¿Qué comía? Mentele que traigo Sí, no lo he venido ¿Dónde? ¿Dónde? Mentele que traigo Mentele que hacer la real ¿Seguro? Pues yo voy como por rifle, ¿no? O no sé A ver No hace palmo Ah, no Será un boss Se cayó el niño Se cayó el niño Hola, Hugo ¿Cómo estás? Bienvenido Casi vamos a las 700 reacciones No olvides dejar tu reaccioncita No quiero No quiero No No Ay Ay Ay, carro Carro Ay, no Yo siempre los pego Y me los roban No, yo no voy a disparar Un copo balita Está más jodido de luz que yo Ese mismo Pobrecito De seguro la mandaron por un carro Te encargo a mi niña Ya, güero Ya es la última Y nos vamos Ahorita te la mando para la casa Hola, este tiene una tarde No, porque ya se va a dormir El cuero ya se va a dormir Él no se va a enterar Esa Paula Ay, me raje chucho Sigue bebiendo Dos días de borracho Hola, Eduardo ¿Dónde andabas? ¿Por qué volví? Volví Ay, si no decía Ay, qué policos Pero es que quiero lootear ¿Qué tiene eso? Yo traigo Cuarenta balas de cinco Tengo un niño que no juego Ah, no, ahora me quedo Ándale, güero Sí, sí, haces bien Ah, Natalia es muy mal Es financiar Tú, güero Ay, qué cerro Ya, la atoraste Ándale Excelente servicio Me enseña ahí No, pero espérense de mecánico ¿Cómo le doy? Vayan, súbanse Gracias, Natalia ¡Súbanse! Me perdí, ¿tú crees? ¿Dónde te perdiste? Ay, sí, sí que ni mirada Porque te doy ban Aunque pongo el teleme de Tesla Ay, no, yo no manejo ¿Qué quieres? No, Tesla Quiero Tesla Sí Solo ese tiene Uy, ¿qué pasó, Natalia? ¿Ah? Hombre Solo ese tiene Un mil de menos Al menos tiene Espérenme, que encontré balita A mí me gusta A mí me gusta lesionarlo Con los míos ¿Cómo pita? No es No me voy a subir Esa me suena a manada Como pita Bueno, me bajo Luthieria también Ah, pues me bajo A Luthieria yo también Ya sé que me van a matar Así que Prefiero no llevarles A dar los enemigos Ay, no Es que está muy feo Este Luthieria De este mapa Horrible Ahí viene a pintar Oilo Oilo, ahí viene a pintar A pintar Pintar ¿Dónde se están tratando? A pintar Nada traigo ¿Qué ocupas, Bray? Es que no hay No hay ni balas I got supplies Ay, lo hay Dios mío Mira ¿Puede andar bien looteado tú, Jair? ¿Qué te quieres ir ya? No, Bray Un chalequito En tu cajito Argoal Entonces Espérate, amigo Aguántate Las carnitas Regáñalo Regáñalo Perdón Ya no sigo Es que le está que se confuso Mira, me voy a cargar Empleo Hola, José Barrero Gracias por esos dos meses De colaborador Bienvenido Espero estés muy bien Ah, hay un avión Y hoy es 11 de septiembre Es que es un sueño, loco Ay, Paula Es que quería jugar parches Pero la verdad no Sí, era un bengal aquí ¿Dónde tú? Aquí, pero no hay nada Pero en el droga Todavía no hay nada aquí Oye, no ha salido ni uno No, j***a Ay, Dios mío Todo triste este mapa Ya me dijo Aquí nomás que Jair le gusta Yo no sé por eso Le gusta Porque aquí no sale nadie Yo creo Jair el Pedro Que se junten la jugada Ese Pedro En vez de que nos mandara 50 subs No, se fue Se hizo, güey Por la muerte que nos dieron ahí No, ella sí las mandó Lo que debe son unas estrellas Que tú dices Ah, sí, es cierto Me debe ir Ya sé, güey Y luego le dije la cosa Y me empezó a decirle cosas ¿Para qué debe? Si luego se va a enojar Te digo Ay, Eduardo No sueñes tanto conmigo Déjame descansar, por favor Yo también quiero descansar A ver, aquí vamos a encontrar Buen loot Ay Ay Hay gente Pues ya no lleguen No quieren lo que quieren lo que quieren Pues lleguen a la gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay otro al fondo Mira, lo estoy tirando ¿Dónde? Mira, esa cara Hey, rebotó una Aquí está Estar De bota y de bota ¿Estoy contigo? Espérate, espérate, espérate Que aquí hay un montón de cuartitos ¿Dónde es que está? Ay Estas casas son bien raras Un albañil este Ya fue, yo creo Que le escuché las patitas ¿Dónde está Jake? En serio, aquí estaba Ya lo vi La chimenea no está Ay, que bebé Ah, sí, ya sé Ya sé dónde está Espérate Esta cosa tiene un cuartito de mal No, hombre Creo que no me acuerdo No, no, no No sé por dónde es que se sube Yo creo que el DJ ya está alucinando Ay, no, DJ Ay No hay nada No hay nadie, DJ ya No hay que regalar sus Ah, sale error No sé Está raro Está buggeado Facebook Dicen, anda mal Ay, siempre anda mal el Facebook Ah, pero no fuera Para meterte un copy Porque ahí hasta lo detecta Luego, luego O vaya mucho a la privada Oh, no, ya Ya, pues vámonos No hay nadie aquí Ah, está por atrás De allá de la nieve Yo creo Dejaría de andar De andar ahí Y de ir con ese mapa ¿Cómo? Mídalo ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Aquí hay cosas aquí? Ay, cómo anda Romero Yo digo que se vino Como por acá Ay, me lajé Me dio un sueño Está muy aburrido Este mapa Ay, mira Confirmó ya Hola, Kel ¿Cómo estás? Bienvenido Se pasó Oye Ahí estaban los enemigos Estaban No, Ariel ¿Cómo estás? Bienvenido 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 Ay, perdón, Romero Buscar balas Ay, es que Dios hueva Todo lo que nos demoramos Para nada Uy, no, Paula Ajá Yo creo que sí, Luis Yo creo que sí Witsi, witsi araña Subió su tela araña Y ahí están los enemigos En un lado, eh Obvio Ay, no Paula, María Hola, Guadalupe Hola, Guadalupe El equipo azul ha ganado Por la primera vez Buen golpe Pero nunca sola Sola Una pila Pero en la cola No te ignoré, Romero Te leí Ay, no, Romero Vete a dormir Ahorita me morí Quién sabe cómo Te leyó en la mente Te leyó en la mente Enemies, down Target, down The blue team is unstoppable Cuando me paga un bloque Volvi, ¿cuántos pollos? Como dos Y ese era un pollos Y la cola No, 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 no Expired The blue team is unstoppable Pero no Es que por qué No, no, no Que habíamos encontrado gente No, no No, no Tienen vida infinita No Ay Están listos, Víctor Oh, su Es que me salieron los cuatro Ya, ya, ya No No Ay, como no De ahí me ha dado De ahí me ha dado No De ahí me ha dado De ahí me ha dado Nooo Eh, con mi resistida, güero Baby, la noche Ya estoy en defecto Mi mundo está... Me siento perfecto Esta noche no le va a ir A ver, el que haga menos que él se va a llevar una moto Se va a mandar moto El Red Team no tiene mucho tiempo Esta no, esta sin Esta no El Red Team es inestopable Ay, yo por derecha Dos ¡Coverme! Muerte El bebé no se muevió Vamos a hacer otro paracola ¡No! Eres el que me controla En tu topo veo el malmo y llame tu bola ¡No! No, ayuda Cuidado, brilla ¡Reloaded! ¡Dormí! ¡No! ¡Por atrás! ¡Que lo queda, coche loco! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Para cuándo los tic-tocs? No sé, Brayda Tú, Brayda Tú, Carla Ay... ¿Quién me va a robar? Yo nomás miro los tic-tocs de la Brayda Creo que ya No, no ¡No, no, Brayda! Ay, me siento bien Ay... Sí Ya tienen pistola Ay, no Ay, me voy a poner pestañas Oigan, sin pestañas Me miro bien, ¿quién sabe cómo? Sin pestañas no me... No me siento bonita Qué morita el ojo Sin pestañas no me siento bonita Así que me voy a poner pestañas No... ¿Quién trae sartén? No puedo decir No puedo decir Yo sé, yo sé Yo sé Hermes, 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 Hermes Hermes, 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 Hermes Que tengan una bonita noche Gracias ¿Por qué traigo esto yo? Si yo traía esto Buenas noches Que tengan bonita noche Descansen Y hasta mañana Descansen Hasta mañana Cuídate, Natalia Cuídate, Bray Cuídate, Jay Chao Bye bye Eh, bueno oigan, yo me retiro Que tengan una muy bonita noche Muchísimas gracias Por haber estado en el stream Del día de hoy Los veo mañana En otro directo Y... Muchas, muchas gracias güero Por lo del iPhone Ya no más faltan los demás Muchas, muchas gracias güero Gracias por lo del iPhone Eh... Cuando llegue Ya que lo complete Pues si lo pida Ya cuando llegue Pues haremos un boxing en el stream Los veo mañana Que tengan una linda noche Y... Besos en su cola Puchida, Yoko, Díaz de playita Helado de copa